Gracias. 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 Welcome everybody. Teddy. How are you in? ¡Gracias! 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 Let's wait until they get quiet so they can hear you. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Yes, Miguel! ¡Gracias! ¡ UVUF hometown! ¡Que bayn ideia de un poco! ¡Que baynmber hay sociale! ¡ cuando quédense entre, entretengo que nuestro cielo entonces!? ¡Que baynmber, que bayn tại! Gracias. ¡Gracias! 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 All right, turn around. Turn around. They'll be quick. What ... you know, did any ... we only had a couple of girls tell us why their dads are special. Any more girls want to tell us why their dads are special? You want to tell us, Jordyn? ¡Gracias! 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 You guys all got pictures, right? OK. Boys and girls I'd like you to come and sit down on the floor looking that way, we're going to watch the slide program now. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Halloween! ¡There you are! ¡Man, that redhead! ¡ BECAUSE YOU ARE!!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!